Esta es Radio Tribuna, Radio Tribuna, la radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info Bueno, señoras y señores, vamos a conversar ahora con un juez penal. Y hablar con un juez penal, pues, trae a la memoria un montón de situaciones cuando estaban haciendo derecho, y después un día recuerdo que me dijeron, Fran, si vos tendrías que ser jueza. Y le digo, yo ser juez, yo creo que es uno de los trabajos más dificultosos dentro de la carrera, porque uno tiene que tomar decisiones que a veces no van dentro de lo que uno piensa, pero uno tiene que agarrarse de lo que dice y lo que estipula la ley y la Constitución. Entonces, hay veces que yo pienso que los jueces están un poquitito entre que está esa su parte interna, personal, pero a la vez se tiene que ajustar a lo predispuesto. Y no debe ser nada fácil ser juez, y mucho menos penal. Entonces, vamos a conversar ahora con el doctor Amado Arsenio Yurujam Díaz, el exjuez penal de sentencia de la circunscripción judicial de Boquerón. A él saludamos. Muy buenas tardes. Muy bienvenido, señor juez. Buenas tardes. Realmente, expresar nuestro dulce y lírico idioma es lo máximo, es uno de los patrimonios que nunca el ciudadano paraguayo debe de perder. Y usted que está en la distante Nueva York, siente que muchas veces hablar, sentir y escucharlo realmente da sensaciones en la piel. Así que por eso yo le saludo de esta manera bien efervescente, verá, nuestro lírico y dulce idioma guaraní. Tengo la cara y juez, palabra mayor, decía ella, hace años ya. Y es verdad, porque yo creo que la función pública de ustedes y jurídica, la persona jurídica que ustedes representan, es de una alta envergadura y de una altísima responsabilidad, señor juez. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Fíjese nada más que desde mi juventud, cuando yo apenas había ingresado a la Universidad Nacional de Asunción, yo cultivé el anhelo, el deseo de acceder alguna vez a la función pública y servir a mi país como magistrado judicial. Siempre digo, y esto lo transmito a los jóvenes, que cuando uno germina en la mente una idea, tiene que llegar a cristalizarlo y patentizarlo con los hechos. Para que ese sueño se haga finalmente realidad. Y fíjese nada más la ironía del destino, porque yo siempre fui amante de la naturaleza y me dije mismo que alguna vez, si recurro o concurso para algún cargo, tiene que ser donde realmente la naturaleza esté en su máxima expresión. Y el Chaco Paraguayo, el departamento de Boquerón, el corazón, el corazón del Chaco Paraguayo, la región occidental, que es la ciudad de Filadelfia, es el lugar que me ha abrigado en ese sentido. Está para dicha mayor y porque realmente me siento bendecido por el mismísimo Dios. No tengo lugar a dudas a eso. Yo le cuento nada más que el departamento de Boquerón, como circunscripción judicial, fue instituido por una nomenclatura legal en el año 2010 y entró a regir en el año 2011 como ejercicio fiscal. ¿Por qué es importante la creación de la circunscripción judicial de Boquerón que dista a casi 500 kilómetros de Asunción? Porque permite desplegar dos esenciales normativas constitucionales de que es que el ciudadano, de conformidad a lo que establece el artículo 47 de nuestra Constitución Nacional, acceda a la justicia. Ese acceso a la justicia se veía complicado cuando el ciudadano chaqueño tendría que ya litigar hasta Asunción. Fíjese nada más porque anteriormente se centralizaba todo en Asunción. Con la descentralización y la creación de esta circunscripción, la ciudadanía tiene ese acceso constitucional de llegar a la justicia con prontitud y que aquella normativa que hace que la justicia sea pronta y barata por lo menos se pueda ir consolidando. A la par de eso también nuestra propia Constitución establece el derecho a peticionar a las autoridades. Y fíjese nada más que si se tiene a las autoridades aquí cerca, donde uno vive, donde tiene el arraigo suficiente, puede peticionar a esa autoridad fácil, de manera barata, de manera inmediata y se está evitando justamente esa situación de que uno tenga que litigar tan distantemente. O sea, esas son las ventajas y los grandes beneficios con la creación de la circunscripción de Boquerón. Tenemos un superintendente nuestro, que es el doctor, el profesor doctor César Graizu Colillo, a quien debo, ¿verdad?, de la confianza de haberme dado la dicha de poder estar aquí como operador de justicia, de esto ya hace seis años. Y aquí estamos, aquí estamos aplicando el derecho constitucional y legal en beneficio siempre de los justiciables, de la ciudadanía. Fíjese nada más también que quiero exteriorizar unos detalles muy importantes que no quiero dejar pasar por alto. El departamento de Boquerón, que tiene una población hoy día de aproximadamente 80.000 personas, 80.000 habitantes, de esa cantidad, casi el 75% constituye hermanos tribales, o sea, comunidades indígenas que otra vez se subdividen en siete grupos, o sea, siete entidades dispersas con dialectos bien apropiados, que serían, por ejemplo, en mayor proporción los Nibacle, los Ayori, los Guaraniñandeva, los Guarayos, los Manjui, los Hanlet. O sea, las características de estos grupos tribales tienen otra vez su dialecto. A la par de eso, a la par de eso, fíjese nada más lo interesante. Tenemos los grupos extranjeros, que son los menonitas, que están diseminados otra vez en tres nacionalidades, que son los canadienses, los rusos y los alemanes. O sea, el departamento de Boquerón, a la par de ser, a la par de ser una ciudad cosmopolita, como lo es Filadelfia, por ejemplo, porque aúna a todas estas colectividades, a la par de eso, también no puedo dejar de pasar por alto porque hay una colectividad de ciudadanos brasileros que están en aumento exorbitante, una cantidad de brasileros ya también en la zona que están trabajando en la ganadería y que también conviven aquí trabajando en fábricas y que también ya tienen empresas personalizadas. también confluyen a pensar de que esta interculturalidad hace que la justicia tenga que enmarcarse a atender a todos por el principio elemental de que todos somos iguales ante la ley y que cada uno en sus aspectos diversos tienen ese acceso a la justicia y que nosotros los jueces tenemos que dar cabida a todos ellos. Independientemente, todavía no te digo, fíjese nada más la riqueza del departamento, la parte histórica, el departamento de Boquerón ha sido la contención de defensa verdadera del Chaco paraguayo, porque si nosotros hubiéramos perdido la batalla de Boquerón, yo creo que los bolivianos ya hoy día estarían ahí a orillas del Puente Remanzo. Fíjese nada más la riqueza que así brevemente paso a explicitarle. Y en fin, yo soy operador de justicia, estoy feliz aquí con la naturaleza que hace a su belleza en su flora, su fauna, su palo santo. En fin, feliz por administrar justicia aquí en esta distante localidad, pero dichoso porque realmente me regocija el alma estar administrando justicia para tanta diversidad cultural. Doctor, usted suena extremadamente joven. ¿Cuántos años tiene en la carrera? Bueno, en la administración de justicia estoy hace seis años. Estoy por mi segundo periodo, hace poquito nada más me confirmaron en el cargo, estoy como juez penal de sentencia. ¿Cuál es mi labor como juez penal de sentencia? Es absolver o condenar, es atender los casos de juicios orales. Esa es la tarea eminentemente hablando en cuanto a mi función. Ejecución de las penas. ¿Y a la hora de la verdad? Fíjese nada más, juez penal de sentencia es diferente al juez penal de garantía y diferente al juez de ejecución. Vamos a suponer que nosotros hoy estemos condenando a un homicida a 18 años de cárcel, ¿verdad? Entonces, una vez que quede firme esa sentencia, nosotros remitimos al juez de ejecución. Cada quien va a ser diferenciada. ¿Ahí me escucha? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Me escucha? Ahora le escucho mejor. No, le estaba explicando nada más las marcadas diferencias en cuanto al aspecto jurisdiccional. Un juez penal de garantía, un juez penal de sentencia y un juez penal de ejecución. Todos tenemos distintas funciones dentro del ordenamiento del sistema penal, propiamente hablando. ¿Vas comprendiendo? Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Pero a la hora de la verdad, el juez, cualquiera sea su circunscripción, tiene que tomar las decisiones y no le tiene que temblar la muñeca para firmar la sentencia o para ejecutarla. Y ese es un trabajo que de verdad exige mucha concentración y a veces bastante preocupación a la hora de la verdad. Es así, tiene que tener los principios cardinales del derecho, el principio de la imparcialidad, dar a cada uno lo suyo de acuerdo a lo que se le presenta. El juez tiene que actuar siempre con imparcialidad. Y luego un principio... Ay, ¿qué pasó con la comunicación? Se va y viene. Se va y viene. No sé qué está pasando hoy con la comunicación. Se va a estar reconectando nuevamente. Pero imagínense ustedes la distancia también que tenemos. Yo también le pido la distancia. Yo hoy día, no sé, ¿puedo hacer copia? Sí, sí, no sé si usted puede tomar una posición un poquito diferente a la que está para ver si nuestra comunicación mejora. Yo le copio perfectamente, yo le copio perfectamente. Ahí. Ahora mejoramos, ahora mejoramos. Mejoró, mejoró, mejoró. Sí, adelante, doctor. ¿Qué estaba diciendo? No, le estaba diciendo, ¿verdad? Que los principios elementales que todo juez tiene que tener de dentro de la nomenclatura constitucional que tenemos como obligación es la imparcialidad y la independencia. Y que a eso nosotros deberíamos sumar, o por lo menos yo particularmente, un principio que se llama la transparencia. Que nuestros actos sean conocidos por la ciudadanía. Que el juez pueda transmitir qué es lo que hace, por qué y para qué lo hace. Y que la ciudadanía pueda entender los actos de estos operadores de justicia que somos nosotros. Porque muchas veces la ciudadanía no comprende, no entiende. Entonces, con una sencillez nosotros tenemos que explicar eso para que la gente... Porque existe siempre un prejuicio hacia la justicia. Entonces, cuando somos claros en nuestros desenvolvimientos, en nuestras determinaciones, entonces la ciudadanía también puede comprenderlo. Efectivamente, así mismo. Doctor Amado Arsenio Yuru Hamdíaz, muchísimas gracias por su tiempo, por su participación aquí en Paraguay Ventanas Abiertas al Mundo. Hoy es nuestro último programa en el departamento de Boquerón. Y de verdad que dejamos muchísimos amigos, muchísima audiencia, muchísima gente con la cual compartimos con mucha alegría y con mucho detenimiento, como en su caso, y agradecemos en su persona a todos por apoyarnos y por permitirnos convertir este programa en lo que realmente quisimos desde un principio, que sea una ventana abierta al mundo. Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo desde Nueva York. Muchísimas gracias. Realmente celebro que tenga un programa de esta naturaleza para la colectividad paraguaya en todo el mundo. Muchísimas gracias y siempre a las órdenes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Qué gusto, qué satisfacción haber conversado con el doctor Amado Arsenio Yuru Hamdíaz. Realmente una persona joven, se la escucha muy joven y con una capacidad intelectual extremadamente interesante y muy activo por lo que pudimos detectar. Esta es Radio Tribuna. La radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos.